Colegas, amigos, compañeros, ha sido un año difícil, pero ustedes han seguido atendiendo a los barranquilleros, dando la cara por la Alcaldía de Barranquilla y por eso les quiero decir muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una feliz Navidad y un muy próspero año nuevo, sabiendo que estos años que nos quedan serán mejores que este que ha pasado.